Música 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 La canción, que vuelve libre, hecho, y de un parado derecho, de recordar el corazón. Siempre, siempre ves a mi pensamiento, cuando te ponemos un lado de lento, pienso en ti, solo en ti. Ves, el refugio donde me he encontrado, que vuelve libre, junto a ti, junto a ti. Ves una muerte, esta muerte, esta muerte, esta muerte. Y cuando te puedes temer, que llueve en la vida tu mente, y de un parado que te di. Y para la rica canción, que más te vibra en el pecho, si de un parado derecho, de recordar el corazón. Siempre, siempre ves a mi pensamiento, cuando te ponemos un lado de lento, pienso en ti, solo en ti.